Comenzamos con el desarrollo de la información. Estuvimos dialogando con el concejal Héctor Verón porque es de conocimiento público que la empresa de transporte urbano de pasajeros de nuestra localidad ha elevado un petitorio de incremento del cuadro tarifario de la prestación del servicio. El boleto único que actualmente se encuentra en 10 pesos, pretenden, se ha elevado a 15 pesos. ¿Cuál es la posición y el análisis, la postura que tiene el Consejo Deliberante ante este petitorio que indudablemente refleja la situación macroeconómica que tiene el país en un proceso de constante inflación donde todo aumenta, la nafta, el combustible, el gasoil, los insumos que necesitan los prestadores del servicio para mantener en condiciones las unidades? Bueno, Héctor Verón nos indicó que van a estudiar, van a tratar de encontrar la manera de que la empresa justifique de por qué necesitan ese incremento. Por supuesto, esto es un proceso que tiene distintas etapas. Esta es la entrevista que logramos con el Edil. Bueno, ese pedido ingresó al Consejo la semana pasada y bueno, ahí tenemos que analizar, estudiar bien, reunirnos con la parte interesada, a ver que ellos justifiquen por qué piden el aumento, por qué piden esos montos. Y luego de eso lo analizamos en comisión, vuelve al recinto con un dictamen y ahí se evalúa si corresponde un aumento y qué porcentaje corresponde a aumentar. No significa que lo que la empresa solicite automáticamente se le otorga. Eso requiere todo un estudio, una evaluación y bueno, se evalúa cuáles son los costos que están teniendo ellos para prestar el servicio y de esa forma si corresponde el aumento, qué porcentaje corresponde. Que generalmente nunca es el porcentaje que piden las empresas. ¿Cuánto es el monto solicitado para el boleto único? El monto solicitado para el boleto único local es de 15 pesos, el que actualmente está a 10, o sea, es como un 50% que están pidiendo de aumento. Eso es algo que lo vamos a estudiar muy bien y bueno, veremos si corresponde el aumento y qué porcentaje corresponde. Porque incluso siempre las zonas alejadas son las más afectadas, donde hay pedido de hasta 20 pesos el boleto, el boleto único. Más o menos todo gira en cerca de un 50% el pedido de aumento. Citaremos a la empresa para que nos den las explicaciones de por qué ellos manejan esos valores y después lo analizaremos nosotros si corresponde o no. O sea, no hay un tiempo definido, sino la comisión se toma el tiempo que considere necesario.